Hola, ¿cómo están? Yo soy Martín Fox y en el video de hoy vamos a probar un pelón pelo rico que es un dulce mexicano de tamarindo y nunca lo he probado así que vamos a ver a qué sabe Lo conseguí porque un amigo en el colegio me lo vendió así que si estás viendo esto, un saludo, gracias por la idea para el video así que, bueno, tiene una tapa roja, es verde, y se supone que uno tira y sale por acá así que vamos a retirar la tapita roja y se llama así porque tiene como estas cositas entonces cuando uno lo aprieta, así, voy a hacer así para que se vea mejor así, no me sale esta cosa está súper dura bueno, ahí salió un poquito entonces vamos a tratar de apretarlo más prenda cámara ok, con eso está bien, y lo voy a la vez está rico está rico cuando lo pruebas, pero cuando lo traigas es como es como raro está muy duro, a mi parecer, es como raro pero sí el problema es que como es duro cuesta mucho tirarlo a ver, veamos si es que puedo tirar un poco más a ver ahí salió un poco más rico aunque uno de estos se demora en comérselo como una hora y voy a ver si es que puedo sacar esto la cosa verde porque se puede para ver qué onda y son 30 gramos y se ve así por debajo sí, un poco raro el envase, la verdad esto podría, no sé, no estar hueco pero creo que tiene que ver con reducción de material y bueno yo creo que eso sería le doy un 4 de 10 es picante sí, 4 de 10 así que eso nos vemos el próximo video yo creo que si va a ser el de mostrando mis perros aunque no llegamos a la meta de likes pero bueno, eso y pronto también voy a subir un video que grabé probando dulces australianos y eso que yo creo que lo voy a subir en dos partes porque no me aguanta youtube como que no me deja subirlo así que eso nos vemos el próximo video y eso ah, y voy a subir pronto mi serie de minecraft si es que la logro editar bien pero bueno, eso nos vemos pronto y bye bye y y y y y